Música Yo fui a vivir a Perú cuando era muy chico, tenía 5 años y mi mamá, ella es peruana, entonces cuando se separó de mi papá, nosotros nos fuimos, somos 4 hermanos y nos fuimos todos con mi mamá a vivir a Perú, donde vivía además mis abuelos y la familia de mi mamá, así que tuve la suerte de poder estar allá también con mi familia. Bueno, lo que más me gustó de vivir en Perú fue conocer otro país, conocer también otra cultura, otra gente que tiene diferentes formas de ver. Perú es un país que es muy diverso, viven gente de muchas nacionalidades, de distintas costumbres y tradiciones, así que me gustó mucho poder conocer esa otra cultura. Bueno, Perú es un país que se caracteriza mucho por su gastronomía, porque tiene comidas muy ricas, y de todas las que vienen lejos, la más rica es el ceviche mixto que está hecho con pescado y con múltiples mariscos. Yo viví en Lima, que es la capital de Perú, y tiene un centro histórico que es muy bonito, porque es de la época del reinato de Perú. Además Lima tiene la particularidad de que está al lado del mar, y por lo tanto uno de los lugares que más me gustaba ir de niño era ir a la playa. También una cosa interesante de Lima es que viene asentamientos que son de cultura incaica o preincaica, entonces estas se llaman huacas, están en medio de las ciudades, o también muy cerca de Lima algunas que se pueden visitar. Bueno, yo trato de volver siempre que puedo a Perú. Mi mamá vive allá, mis hermanas viven allá, así que yo he ido muchas veces con mis hijas, las llevo para que conozcan y puedan estar en los lugares que yo estaba cuando era niño. Entonces, en algunas veces hemos vuelto, por ejemplo, a mi colegio, y hemos visitado a las playas que yo iba cuando era niño, y siempre me gusta mucho que ellas conozcan y puedan estar en los lugares que ellos conocían. Bueno, yo creo que lo bueno de vivir en otro país es poder conocer otra cultura, conocer diferentes tradiciones, las costumbres que tienen en otros países, eso siempre enriquece mucho. Por ejemplo, yo ahora estoy muy contento porque en el último tiempo ha venido mucha gente de Perú a vivir a Chile, y yo creo que eso también ayuda a enriquecer la cultura chilena con cosas nuevas.